¡Estamos de vuelta con la sorpresa de Guillermo Davi en el estudio! ¡Tu pasado turbio! ¡Ay, caramba! Es que estábamos hablando que, bueno, cuando yo era una niña y estaba empezando en estos medios, tuve la fortuna de ver a este caballero en plena acción, cantando, moviendo más a la gente vuelta loca. Yo creí que hoy, y vas a decir, tuve la oportunidad de ver a este caballero en pleno, ¿en pleno qué? Cantando, cantando, es una cosa maravillosa. ¡Ay, mintió! ¡Pintando, pintando! Pero estamos de vuelta aquí, precisamente, con mi teacher Salanti. Estamos con un artista de paellas, que además es nuestro invitado especial del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a William. William, bienvenido, ¿cómo estás? Él es el artista de la paella. El artista de la paella. Yo soy el artista paella. 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 William, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Bastante feliz de compartir con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco en qué momento nace este amor a la paella, porque sabemos tu historia, que realmente has hecho una carrera bien importante con el mundo de la comida, pero particularmente de la paella. ¿Cómo nace eso para ti? Bueno, mis inicios fueron en el Hotel del Lago, en un hotel, empresa hotelera, en Maracaibo. Claro, claro. Ahí empecé como chef y tuve un chef de Coruña. Ahí lo tuve y empecé un entrenamiento con él y me llamó mucho la atención, especialmente las paellas. Ahí le agarra el gustico a la cosa. Ahí le agarra el gustico. O sea, que tuviste un gran mentor español. Sí, de verdad que sí. Y bueno, me gradué aquí en New Orleans, tuve una beca de béisbol. Mi familia es pelotera, entonces me gradué allí y estoy todavía en el medio con peloteros de Grandes Ligas y atletas haciéndole paella una vez a la semana. Para cuidar la línea. Exactamente, sí. Pero la gente en general ahora puede disfrutarte aquí en el sur de la Florida con tu talento. ¿Qué es lo que más te gusta o cuál es el ingrediente que le pones a tu paella que sientes que no debe faltar? Bueno, uno de los trucos, que yo siempre los revelo porque no tengo tapujo con eso, es el caldo de pescado. El caldo de pescado ahí y el azafrán al final, ese es el toque mágico con el jerez ya para darle el... Mira, pero Guillermo, ¿a ti te gusta la paella o paella o cómo es la cosa de la ella? Yo te digo que uno escucha mucho acerca de las paellas y cuando uno viaja a España, te lo juro, pasé por diferentes sitios a probar paella y yo decía paella, paella y salía así, paella nada, paella nada. Y me di, ¿cómo te digo? Sorpresas que comí muy buenas paellas, pero no en España. Me van a matar por ahí, pero es verdad. Bueno, pero es que es conocido también en Venezuela que la tradición de la paella y la historia de la paella en Venezuela es muy importante. En Barcelona yo comí la mejor paella del mundo. Estando una vez navegando por ahí, me paré en una cosa de ese mercadito, no se lo conocerán. Y entonces fui, comí y dije, Dios mío, y yo he ido buscando paellas por allá en España. Es la mano del que lo hace. Sí, total. Pero además yo creo que como todas las cosas, la cocina es un elemento de alguna manera vivo que se integra con la sociedad, entonces va cambiando, va teniendo distintos ingredientes. A mí me pasó que en Valencia pedí una paella y le eché Jerez y el español que estaba ahí en el restaurante, la gente le dijo, ¡no! ¡La echó a perder! Porque bueno, nosotros nos gusta ese toque, pero no a todo el mundo. Pero obviamente, ¿cómo creaste esa marca particular? Porque bueno, has trabajado para grandes talentos, has logrado ser chef de muchos. ¿Qué es lo que le das a ellos que los convence más de que tu paella definitivamente es la mejor? Bueno, definitivamente, como dice Guillermo, el toque personal que uno le da, el secreto personal que uno le da a la receta, a veces tiene que ver con el cliente, ¿no? Lo que el cliente le gusta, ¿qué te pide? Exactamente, sí. Hay algunos que me piden la receta original y normalmente yo hago mucha fusión. Eso también depende de... Ahí es donde viene... Pero que la de conejo con... Sí, la de conejo con... Yo le coloco lo mue de cerdo también. Lo mue de cerdo. Bueno, depende de la educación también del paellero, el consumidor, ¿no? Sí, porque de repente dicen, a mí me voy a echar, échamele ahí ron. Chorizo. ¿Ron? Sí. Me voy a poner chorizo ahí en la... Chorizo español también. Chorizo portuano, o sea... Bueno, las mezclas se dan, eso es lo interesante de la cocina. Pero aquí estamos hablando mucho y la gente quiere saber dónde te ubicas, cómo... O sea, cuáles son las paellas que más se venden, cómo es la cosa. Ok, yo resido en Orlando, pero como tú lo dijiste al principio, estoy en toda Florida. Mis redes sociales, MuñozChef16, mi número personal es 786-325-7867, 5867, perdón. Las paellas, hago cuatro tipos de paellas, aparte de las paellas también me especializo en el cuidado personal, en la alimentación de la persona. Muy bien. Muy bien, mire que estamos empezando el año y hay metas que... Yo tengo unas metas por ahí. Entonces, bueno, hoy vamos a degustar después del programa de una paella valenciana a mi estilo, un poco fusionada. Bueno, ya le estaremos mostrando en nuestras redes, mi querido chef William Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos, por supuesto, chismeándole a la gente en nuestras redes. Qué rica está esa paella dentro de un ratito. Guillermo, ojalá sigan las sorpresas así este año. Ven más seguido, vayos. Claro, si yo estoy hablando aquí, a ver si me dan un trabajo. Claro, te tengo que comprometer a que estés con nosotros el día lunes. ¿Aceptas la invitación? Ya, ya, no puedes decir que no. Si tienes públicamente, sí, acepto el lunes. Sí, di que sí. No, es que el lunes, que hay ahí desnudo. Tú, tú vas a... Tú, tú, un especial para... La gente te quiere. Tenerte a ti acá. No, pero yo, o sea... Si el lunes... Vas a aburrir a la gente también el lunes, se me pongo a pintarte. Claro, con ti. No hago hallacas, no hago paella. Ya, vine con ese ramito porque se me quedó por allá frío. Queremos hablar contigo porque déjame decirte que sabemos que estás activo, sigues activo y hay gente que te ama y te adora en muchísimos lugares. Perú te ama. Claro. Ecuador, Costa Rica. Y queremos que te vean acá en nuestro canal. Estoy activo, tan activo que tengo una hernia discada. Ay, tú, tú. Pese el alma, el almanaque. Con eso nos vamos, con este comercial. Poco la sorpresa de Guillermo Dávila. Estamos feliz, feliz día para todos y te quedaste comprometido que el lunes estás con nosotros acá en Chiqui Mucho Más. Sí. Con Gabriela Vergara. Sí. Dijiste feliz fin de semana. Mi gente, quédense la buena compañía de EBTV. Chef, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Feliz fin. ¡Bien! Este programa fue presentado por... PBL Cargo. Tu entrega segura. Casa Design Furniture. Cardali Group Miami. Roast Gold. Tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Med 하는 nominal. Enwendal. Melas informaciones Fundadas en Vara a la Llanera en Jesús. Revel en Vara a la Llanera en el Sun. En vuro. Y su tienda sale.